Lola 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 Aunque mucho te he querido y te tengo por vía no digas una locura porque me va a matar pues tu sabes alma mía lo que pasa en esta vida Ay Lola va Lolivita Los Bolas todo se tiene que acabar Lola, ¿por qué grita, por qué llora? Ay, Lola, Lolita, Lola Si tú sabes que en la vida no se puede confiar No digas una locura Porque me vas a matar Pues tú sabes, alma mía, lo que pasa en esta vía Ay, Lola, Lolita, Lola Todo se tiene que acabar Lola, ¿por qué grita, por qué llora? Ay, Lola, Lolita, Lola Si tú sabes que en la vida no se puede confiar Lola, Lolita, Lola No se puede confiar Ay, Lola, Lolita, Lola Ay, Lola, Lolita, Lola